¡Hey! ¿Qué pasa como adictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y como podéis ver hoy os traigo un tutorial del 2x2, no es el de principiantes esta vez, es el avanzado, en concreto se llama Ortega y bueno, es un método bastante sencillo en comparación al avanzado del 3x3 ya que las situaciones se reducen al ser un 2x2, ¿vale? Hay menos piezas, menos situaciones, por lo tanto más fácil de recordar. Aún así hay bastantes algoritmos, pero bueno, ya veréis que es muy sencillo, yo no lo conocía hasta hace poco y lo aprendí y la verdad es que me ha encantado. Puedes llegar a resolver el cubo en menos de 10 segundos y te los aprendes todo, porque es que son muy poquitos pasos y muy sencillos de resolver. Entonces lo que os quiero decir es que este tutorial se basa en 3 grandes pasos, o sea que ya veis que el número de pasos es muy reducido, por eso creo que el tutorial y todo será corto y ya veréis, es muy sencillo y os va a encantar este método. Como ya sabéis en la descripción dejaré el momento exacto a cada paso, incluso situación que veamos del cubo con su algoritmo. Y aparte de esos 3 pasos, al final del vídeo os enseñaré un par de consejos para que lo hagáis más rápido todavía. Bueno, antes de nada os quiero hacer una pequeña aclaración muy importante para mucha gente que me lo dice y es el tema de los giros dobles, ¿vale? En la notación. Aprovecho para decir que en la descripción dejaré un tutorial de notación para quien no sepa lo que es R, L y todo esto, ¿vale? Ahí entráis al tutorial y aprendéis. Pero algo muy importante que mucha gente no tiene claro es que los dobles giros no importa hacia dónde se haga, o sea, no importa si es horario o antihorario. Lo que conocemos como R', por ejemplo, ¿no? Pues si yo digo 2R, no voy a poner nunca 2R'. ¿Por qué? Porque vemos aquí este blanco, ¿no? Este es el estado inicial. Hago 1 y 2. Esto es 2R. Ha quedado esto aquí, ¿veis? El estado del cubo. Volvemos al inicial. Ahora hago 2R'. ¿Vale? Lo he hecho en sentido antihorario. El cubo queda exactamente igual. ¿Por qué? Son 180 grados. Da igual así que así. Es exactamente lo mismo al ser doble giro. ¿Qué significa eso? Pues que yo en este tutorial voy a hacer, por ejemplo, el más usado, que es el 2U. Voy a hacer doble giro. Yo estoy diciendo 2U y lo estoy haciendo antihorario. ¿Por qué? Porque poner el prima es absurdo. Ya que si yo lo hago así, al revés, queda igual. Esto es algo que tenéis que saber ya para los próximos tutoriales porque no podéis estar siempre con lo mismo de que me estoy equivocando en la anotación o no sé qué. Yo siempre voy a poner cuando es doble giro sin la prima. Porque es absurdo. Porque yo lo puedo hacer así o así, según como le venga a vuestra mano. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a empezar a deshacerlo y os empiezo a enseñar situaciones. Bueno, ya lo tenemos deshecho, así que vamos a ir a por el primer paso. El primer paso es el más fácil, el más lógico, intuitivo. No hay algoritmo, se trata de completar una cara. ¿Qué cara? Pues todo depende de vuestra primera inspección. Como ya sabéis, en el SpeedCubing primero tenéis un tiempo para inspeccionar el cubo y os tenéis que fijar dónde hay más piezas juntas, del mismo color. En este caso, yo aquí tengo la verde, tendría que insertar aquí la verde. ¿Cuál es el problema? Lo quiero hacer con la blanca para hacerlo en modo estándar y que no os liéis. Ya que, como siempre, por convenciones, la superior, la blanca y después la amarilla, pues vamos a jugar con eso. Pero ya os digo que, en este caso, por ejemplo, yo lo haría con verde. Llevaría aquí la verde y ya tendría todo verde. Y empezaría mi cubo y el método Ortega desde aquí. Yo lo voy a hacer con la blanca para no liar más a gente que esté empezando en este tema. Como ya os digo, el primer paso es completar la cara blanca sin preocuparnos de los laterales. Ojo, muy importante. Nos dan exactamente igual los laterales. O sea que, ya veis que ese paso es muy sencillo ya que se trata de subirlo. Aquí tengo el otro. Pues también la inserto ahí y ya está. Me doy prisa haciendo esto porque esto ya se hace con soltura, lo cual ya deberíais tener si estáis en este método, ya que es un método bastante más avanzado. En mi caso me han quedado todos los laterales hechos. Bueno, esto es un caso que se puede dar, pero no nos importa que quede hecho, ¿vale? Está claro que dentro de las posibilidades esto puede pasar, como veis me ha pasado a mí. Pero no hace falta que esté hecho. Una vez que tenemos la primera cara hecha, esto blanco, nos olvidamos de esta cara. Y sencillamente le damos la vuelta. Y vamos a ir a por el segundo paso. En el segundo paso es cuando empiezan los algoritmos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer OLL. OLL no significa nada más que orientación de la última capa, son las siglas en inglés. En este caso solo hay dos capas, ¿no? La que hemos resuelto, que sería nuestra inferior ahora mismo. Y la superior, que es la última capa. Por lo tanto, hacemos OLL sobre la última capa. Y una vez llegados a este punto, tenemos que ser capaces de identificar siete situaciones distintas. Así que aquí tenemos las siete situaciones, ordenadas según yo las voy a ir enseñando. Y como podéis ver, lo primero que hay que fijarse es en las pegatinas de arriba, ¿vale? Olvidándonos del lateral. Nos fijamos aquí arriba. Y hay que ver cómo están colocadas. El primer caso que os enseño es, solo tengo una pegatina, ¿vale? Podría estar en cualquier sitio, me da igual, eso es lo de menos. Sencillamente nos fijamos que tenemos una pegatina, ¿vale? Dentro de las situaciones en las que tenemos solo una pegatina, hay dos más según el lateral. Esto es lo que lo hace sencillo en los siete porque se divide, ¿vale? Entonces, nos fijamos en esto y vamos a pasar al lateral. Y es muy sencillo además. Porque hay que fijarse solo si la pegatina amarilla está a la izquierda o a la derecha. Porque si os dais cuenta, si vamos girando el cubo, la tenemos a la derecha, a la derecha. Esta obviamente no porque está aquí arriba, pero aquí también está a la derecha. O sea, todas las demás siempre están a la derecha. Eso quiere decir que tenemos el caso en el que tenemos una pegatina arriba y la del lateral está siempre a la derecha. Pues cuando la pegatina está a la derecha, en el caso de que tengamos aquí una, nos la ponemos abajo a la izquierda. Entonces, esta es nuestra frontal y aplicaríamos el siguiente algoritmo. R, U, R', U, R', 2U, R'. Con esto ya vemos que ha quedado la cara amarilla resuelta. Por lo tanto, hemos hecho orientación de la última capa sin preocuparnos de los laterales, como igual que aquí. Lo único que tenemos que llegar es a tener todo esto de un color y todo esto de un color. Lo demás ya será en el último paso. El siguiente caso, igual que antes, empezamos mirando la pegatina de arriba y vemos que solo tenemos una, ¿vale? No hay ninguna más, solo hay una. Pasamos a mirar el lateral y vemos que en lugar de la derecha están a la izquierda. En el caso de que nos esté mirando aquí a la izquierda, la pegatina, en lugar de a la derecha, pues la de arriba, para resolverlo, tiene que quedar arriba a la derecha. Justamente al opuesto de antes, ¿vale? Antes la poníamos aquí, cuando estaba la amarilla aquí. Ahora que está a la izquierda, esta queda arriba a la derecha. Esta es nuestra frontal y aplicamos el siguiente algoritmo. R, 2U, R', U', R, U', R'. Con esto también hemos conseguido resolver la capa esta completa sin preocuparnos de los laterales, que en este caso nos ha quedado bien, pero eso no tiene nada que ver. Lo único que nos importa es la capa superior y que la inferior siga igual. La siguiente situación ya es en la que no tenemos ninguna aquí arriba. Nos fijamos arriba y no hay ninguna, ¿vale? Esta está resuelta, pero aquí no tenemos ninguna amarilla. Una vez que vemos que tenemos todo esto sin ninguna pegatina amarilla, sabemos que puede haber dos situaciones. Ahí es donde hay que ahora diferenciarlas mirando los laterales. En este caso es muy sencillo de reconocerlo porque vemos que hay dos amarillas y justamente en el otro lado otras dos amarillas. Así que vamos a resolver esta situación. Para resolver esta situación lo único que hay que hacer es coger las dos amarillas de los laterales y que nos miren hacia nosotros en nuestra frontal. Pueden ser estas dos o pueden ser estas dos. Da exactamente igual. Y aplicamos el siguiente algoritmo. 2R, 2U, R, 2U, 2R. Y ya nos queda también la capa hecha y esta sigue igual. Aquí tenemos otra vez la situación en la que no tenemos nada, pero los laterales están de la otra forma, de las dos que hay. Vemos que tenemos dos mirándonos y las otras dos en lugar de estar aquí, ahora están aquí. Para aplicar este algoritmo tenemos que coger el cubo de esta manera. Las dos que están juntas mirando hacia la izquierda. Y estas dos aquí. Esta es nuestra frontal y aplicamos. F, R, U, R', U', R, U', R, U', F'. Ya nos queda la capa amarilla hecha y esta sigue igual. Pasamos a la siguiente situación, en la que vemos un bloque de dos amarillo. Ya está, con esto puede estar en cualquier lado. Nos da exactamente igual, solo sabemos que hay dos amarillas en un bloque, juntas. Ahora hay que mirar los laterales para saber cuál de las dos situaciones posibles es. En este caso las otras dos nos están mirando aquí. Podrían estar en cualquier sitio, pero estas dos están juntas y estas también. Bien, entonces para resolver esta situación lo que hay que hacer es poner el bloque que tenemos de dos juntas arriba aquí a la derecha. Y estas dos mirando hacia allí. Y aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Y otra vez tenemos la última capa hecha y esta sigue igual. Y aquí tenemos el segundo caso en el que tenemos aquí las dos, el bloque de dos hechos. Pero en este caso, en lugar de estar aquí, estas dos están aquí. ¿Vale? Pues para aplicar el algoritmo a esta situación lo que hay que hacer es coger el cubo así. Esta no está frontal, esto es aquí a la derecha y esto es aquí. Tal cual. Y aplicamos el siguiente algoritmo. R, U, R', U', R', F', R', F'. Y vemos que también se resuelve. Y ya por último, para acabar el OLL, tenemos esta situación. Esta situación en la que tenemos las dos amarillas en diagonal solo tiene un caso. ¿Vale? El lateral siempre va a estar de la misma manera y no es que haya dos. En este caso solo hay uno. Así que ya sabemos que una vez que llegamos y vemos aquí dos amarillas en diagonal, lo que hay que hacer es coger el cubo de la siguiente manera. Los requisitos son que la diagonal esté de esta manera. Tengamos una arriba a la izquierda y otra abajo a la derecha. Y aquí nos mire una amarilla. Justo aquí arriba a la izquierda. Eso quiere decir que esta sería la situación perfecta. Pero podéis encontraros, por ejemplo, esta manera en la que vemos la diagonal bien como necesitamos. Pero aquí no está la amarilla. Esto no nos interesa. Nos interesa de la manera correcta. Diagonal así y amarilla aquí mirándonos. Y esta es nuestra frontal. Aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U', R', U', R, U', R, U', R', F'. Y con esto ya hemos acabado OLL. Veis que hay muy poquitos casos. Son siete en total. Y ya os digo, como siempre hay que fijarse primero en la capa superior y luego los laterales, al final se reduce todo mucho y es muy sencillo de memorizar. El último paso se trata de PBL y es muy sencillo. Este paso se basa en diferenciar situaciones en las capas por separado, ¿vale? Siempre hablando de la superior y de la inferior. Pero no solo eso. No nos tenemos que fijar ya en los colores de arriba o abajo porque ya sabemos que está resuelto. Lo único que nos interesa de cada capa, o sea, de esta capa y de esta, son los laterales. Y se pueden dar tres situaciones distintas. Por eso digo que es tan sencillo de recordar. Vamos a ver esas tres situaciones que se pueden dar en las capas para que luego os sea más fácil reconocerlas. En primer lugar, en esta capa solo hay que fijarse que tenemos hecho. Vemos que no hay continuidad, no hay continuidad y aquí tampoco. Por lo tanto, todo esto no está hecho, pero aquí tenemos un bloque de dos. Pues esta sería una de las situaciones. Tener un bloque de dos en un lateral. La otra situación que se nos puede dar en una capa la tenemos justamente en la otra. Si aquí lo vemos, vemos que está todo resuelto. Esto sería otra situación posible. Y aquí tenemos el tercer caso que se podría dar en una capa, porque tenemos esto resuelto y esto también, pero el lateral, si vemos, no cuadra, no cuadra, no cuadra y tampoco cuadra. Por lo tanto, no hay nada hecho en esta capa. Ahí ya hemos visto las tres situaciones. Que os las recuerdo que es o todo resuelto o nada resuelto, como es en este caso, o un bloque de dos. Ya está. Pues eso es lo que tenemos que identificar en las dos capas por separado. Por ejemplo, yo aquí, como ya sabéis, digo que aquí no hay nada. Este sería el caso en el que en una capa no tenemos nada resuelto. Miramos la otra a ver qué hay hecho. Yo identifico y veo que aquí hay un bloque de dos. De esos tres casos veo que tengo el del bloque de dos. Pues ya sé que tengo el caso de bloque de dos más nada. Yo lo digo así para tenerlo un poco esquematizado y para que os enteréis un poco a la hora de resolverlo. ¿Vale? Esta sería una de las situaciones que ahora os voy a enseñar a resolver. Entonces, ya os digo, solo es fijarse qué tenemos aquí, qué tenemos aquí. La combinación de esas dos tiene un algoritmo. Ahora sí que sí, vamos a por el primer caso. Nos fijamos en una de las capas. La otra nos olvidamos de momento. Y veo que tengo todo resuelto. Una vez que tengo eso, me lo guardo en memoria. ¿Qué tengo en la otra capa? Me fijo, no hay nada, no hay nada, no hay nada y no hay nada. Por lo tanto, nada resuelto. Hablando de los laterales siempre, ¿vale? Ya sabemos que esto está bien, esto también. Para aplicar el algoritmo a esta situación, lo que hay que hacer es dejar abajo la capa que tiene todo resuelto. ¿Vale? En este caso es la blanca, pero podría ser la amarilla. Nos da exactamente igual. La capa que tiene todo el lateral resuelto, la dejamos abajo. Y aquí arriba nos da exactamente igual como este. Como está todo deshecho, sencillamente es que nos da igual. Lo podemos dejar así o así. Y aplicamos el siguiente algoritmo. Es un poquito largo, pero bueno, es fácil de memorizar. F, R, U', R', U', R', F', R, U', R', F, R, F'. Y ya nos queda el cubo resuelto. Vamos a por la siguiente situación. Aquí tenemos otro caso y como veis me da exactamente cómo cogerlo. Solo tengo que fijarme en una capa y después en la otra. Miro esta. ¿Qué veo? Que está también todo resuelto. Me voy a la otra capa y veo que tengo. Ojo, aquí ya veo que tengo dos bien. A ver qué más tengo. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque si tengo dos bien y veo que aquí esto ya no está hecho, ya sé que lo que tengo es un bloque de dos. ¿Vale? Y lo demás está mal. Pues esto es otra situación en la que tenemos una capa todo bien y otra capa solo un bloque de dos. ¿Cómo lo cogemos en este caso? Para aplicar el algoritmo a este caso lo que hay que hacer es poner la capa que está todo bien aquí abajo. Igual que en el de antes lo ponemos aquí abajo. Esta vez como sí que tenemos un bloque de dos hechos y que tenemos que tener una orientación concreta de esta capa para aplicar el algoritmo. Y es la siguiente. Es poner el bloque de dos aquí a la izquierda. Esta es nuestra frontal. ¿Vale? Vemos que aquí tenemos todo resuelto y aquí el bloque de dos. Pues aplicamos el siguiente algoritmo. Vemos que ya queda también todo resuelto y solo hay que unir los colores de las dos capas para que ya quede hecho. Aquí tenemos el tercer caso. Aunque veamos que está un poquito así deshecho. Bueno, vemos que hemos acabado la primera capa y el OLL. Y lo que vamos a hacer es mirar una de las capas. Por ejemplo esta. ¿Qué tenemos? Vemos que está todo deshecho menos un bloque de dos. Pues yo ya sé que tengo bloque de dos más... Miro a la otra capa a ver que tengo. Todo deshecho, todo deshecho, todo deshecho y otro bloque de dos. Ya sé que tengo la situación de bloque de dos más bloque de dos. Para resolver esto lo que hay que hacer es llevar los dos bloques de dos al frontal. En este caso ya lo tenemos. La buscamos por aquí y este es el bloque de dos. Porque todo lo demás está deshecho. Una vez que tenemos los dos bloques de dos aquí, no hace falta que sean del mismo color. ¿Vale? En este caso ha sido casualidad. Sencillamente que sean estos dos del mismo color y estos dos del mismo color. Aplicamos el algoritmo. Esta no está frontal. Aplicamos. 2R, U', 2B, 2U, 2R, U', 2R. Y también queda el cubo resuelto. Aquí tenemos el cuarto caso en el que vamos a identificar, por ejemplo, el de esta cara. A ver qué tenemos en los laterales. Nada hecho, nada hecho, nada y nada. Esta cara es nada. No tenemos nada hecho. Miramos aquí, ya vemos dos y ya vamos a intuir que tenemos solo el bloque de dos, ¿no? Porque todo lo demás está deshecho, así que bloque de dos. ¿Cuál es este caso? En este caso tenemos una capa que no tenemos nada y otra capa en la que tenemos un bloque de dos. En este caso, para aplicar el algoritmo lo que nos interesa es poner el bloque de dos aquí arriba, ¿vale? Porque podríamos haber acabado así y haber dicho, ¿vale? Vemos que no tenemos nada, aquí tenemos el de dos. Hay que darle la vuelta al cubo, ¿vale? Y poner aquí el bloque de dos, justo en la capa de dos, justo en la capa de arriba y mirando hacia nosotros. Esta es nuestra frontal. Aplicamos el siguiente algoritmo. R, U', R, 2F, R', U, R'. Así de sencillo. Y aquí tenemos el quinto y último caso. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta cara a ver qué tenemos. No hay nada, no hay nada y no hay nada. Ya sabemos que esta cara tiene nada resuelto. Miramos aquí, miramos, miramos, no hay nada, nada, nada. Tampoco tenemos las dos caras sin nada resuelto. ¿Cómo se resuelve esto? Pues giramos la capa hasta que vemos que los colores quedan alineados de ambas capas. Este es el único caso en el que nos tenemos que preocupar en alinear una capa con la otra. Entonces, una vez que tenemos esto, desde cualquier sitio, bueno, siempre teniendo una de las capas amarilla o blanca o las que hemos resuelto al principio, arriba y abajo, ¿no? Esta sería nuestra frontal o esta o esta. Nos da exactamente igual. Aplicamos el algoritmo más sencillo de todos y es tan sencillo como esto. 2R, 2F, 2R. Y ya está. Así de sencillo. Bueno, y una vez que ya sois expertos en el método Ortega, os quiero enseñar un consejo para ir un poco más rápido, ¿vale? Este consejo se basa en el primer paso, que es cuando estamos completando la cara intuitivamente, ¿vale? Yo la completo, ya tengo mi primera cara hecha y cuando me voy a dar la vuelta, lo que me tengo que fijar es en la cara que ya he resuelto, ¿vale? Me tengo que fijar en qué caso tenemos en el lateral. Esto antes me lo he saltado porque no quería profundizar tanto, pero si os queréis dar más prisa, esto es lo más conveniente. Y es que mientras estáis dando la vuelta, tenéis que identificar rápidamente qué caso tenéis. Yo veo aquí claramente que tengo el caso del bloque de 2, porque todo lo demás está deshecho. Entonces, eso yo ahí me lo guardo ya y lo memorizo. Lo tengo en la cabeza mientras voy a hacer el resto. Eso que permitirá que al llegar y ya tener todo esto también resuelto, yo ya voy a saber la situación que tengo aquí abajo, en PBL. Ahorramos mucho tiempo ya que, como os he dicho antes, tenemos que mirar la situación de una capa del lateral y luego de la otra. Pero, ¿qué pasa si yo ya he memorizado lo que tengo en la primera capa? Pues eso que me ahorro, ya que con los algoritmos de las otras situaciones no se modifica la capa de abajo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, si queremos ir más rápido, memorizar qué situación teníamos aquí abajo, resolver la cara amarilla con OLL y fijarnos en qué situación tenemos aquí en el lateral, ahorrando tiempo ya que esta ya la sabemos. Entonces, una vez que tengamos la situación aquí arriba sabiendo esta, ya aplicamos lo que os he enseñado antes, según la combinación. Pues esto ha sido el tutorial del Ortega, espero que os haya sido útil. Como ya sabéis, en la descripción podéis ir a todas las situaciones sin ningún problema, las he enumerado. Así que, bueno, solo se trata de practicar. Y ya os digo yo que al final se memorizan muy fácil estos algoritmos, aunque algunos parezcan largos, pero ya os digo, es que son muy pocas situaciones, entonces solo hay que memorizar un poquito y estamos hablando que vamos a resolverlo en menos de 10 segundos, si practicamos mucho. Entonces, ojo. Pues ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, en los comentarios me dejáis más tutoriales que os interese, que ya sabéis que yo siempre os hago caso y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós.